Emprendedores se dieron cita al Parque Central del Municipio de Concepción, Quesaltepeque para exponer sus productos en el primer festivalito anual de emprendedores y emprendedoras quesaltecas. Este festivalito es organizado por la Alcaldía Municipal. En coordinación con otras organizaciones, esta actividad lo que busca es promover espacios de comercialización para los emprendedores. Abrirle las puertas a las personas emprendedoras del municipio y quien quiera sumarse para poder generar ingresos en las familias. Fueron alrededor de 15 emprendedores los que participaron en este festivalito, quienes mostraron los diferentes productos que elaboran. Hago bolsos, mantas, estoy implementando la idea de llaveros también, que eso siempre lleva un poquito de costuna. Este es un informe especial de Canal 29 de Omnivisión desde Chalatenango. Para Teleroticias 21, Selena Alvarado.